Amor, creo que esos chuchis no me han caído nada bien. ¿Pero estaban ricos? Los he comido mejores. Perdón. Me olvidé que eras un niño bien que le había dado la espalda a su familia estudiando literatura. La verdad es que ellos me dieron la espalda a mí jugando de esa forma. Perdón. No, no te preocupes. ¿Sabes algo de ellos? No. Pero no entiendo. ¿Qué pasó con tu familia? Se metieron en un negocio turbio. ¿Qué negocio? Comenzaron a vender terrenos y... ¿Has escuchado de los castillos de las lagunas? ¿Qué? 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 Él no tiene la culpa, él no hizo nada, él no ha hecho nada. Fueron mis padres, yo no tuve la culpa de nada. Mírame, mírame lo que soy ahora. Soy un guiñapo y un reproductor más importante de este país. Tenía una productora exitosa. Iba a llevar a Charo, a Grecia, al niño, vivía en un lugar hermoso. Y no existía, ¿por qué? Porque era un engaño, una estafa de tu familia. ¡Maldito! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Maldito, maldito! ¡Todos van a morir! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo funciona esto? No lo vayas a malograr. Me muero. ¡Mamá, ven rápido! Grecia, ¿sabes cómo funciona este aparato? Creo que ya lo malogré, hijita. ¡Mamá! ¿Qué pasa? Raúl va a matar a Gustavo Adolio. Es imposible, Grecia. Por favor, si ellos se llevan de lo más bien. Además, los dos saben recitar poesía. ¡Se volvió el loco! ¡Por favor, vamos! ¡Auxilio! Gustavo Adolio, no nos ibas a morir. ¡Tú y todos nos ibas a morir! ¡Saúl! 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 ¡Claramente a Gustavo Adolfo! ¡Raúl! ¿Qué pasa? ¿Te volviste loco? ¿Estás bien? Perdón, me descontrolé. ¡Qué vergüenza, Raúl! Un hombre de tu edad le ha podido hacer daño a este chico. ¿Qué pasó? No se preocupe, señora Charo. Estoy bien, no se preocupe. No, 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 no. Raúl, pídele disculpas a Gustavo Adolfo. Charo, tú no estás entendiendo. He dicho que le pida disculpas. ¡Charo, por favor! ¡Pídele disculpas, Raúl! ¡No es necesario, señora Charo! ¡No es necesario! ¡Raúl! Perdóname, Gustavo Adolfo. Me descontrolé. ¡Gustavo Adolfo no tiene la culpa, Raúl! Siempre pasa lo mismo cuando hablo de mis padres, por eso no me gusta hablar de ellos. Yo no tuve nada que ver en la estafa de los castillos de las lagunas. ¿Perdón? ¿Los castillos de las lagunas? Raúl, qué vergüenza. Nunca me había pasado algo así. No me reconozco a mi nima diciendo tantas cosas horribles. Ojalá que me perdone. No te preocupes, mi amor. Me pasó lo mismo. Una cosa que le dije a Raúl es el enamorado del hijo. Te pasaste, mamá. Se nos pasó a la mano. Bueno, sí, un poco. Ay, ¿qué ves? Nunca me va a perdonar. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora, hacerlo confesar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Charo, ese muchacho es el hijo de la gente que me robó todo. Tú lo has dicho, el hijo. Tal vez él no sea como los padres. Eso no importa. Ese muchacho estudió gracias a todo lo que robó su familia. Y vive, come y se viste gracias a todo lo que me quitaron. En eso tienes toda la razón. Claro, yo soñaba con vivir en los castillos de la laguna contigo, con Greg, con Jaimito y ahora. ¿Y ahora? ¿Ahora dónde vivimos? Arribados en un cuarto. ¿Y Jaimito no nos deja dar rienda suelta en nuestra vida marital? Ah, bueno, tampoco le echa la culpa a Jaimito. Porque si tú y yo no hemos tenido nada en ese cuarto es porque se escucha todo en el patio. Ah, pero... Mamá, ¿no piensas ir a disculparte con Gustavo Adolfo? Sí, mi amor, ahorita voy. ¿Disculparnos? ¿Por qué no vienen esos reteros y nos piden disculpas a nosotros? Ah, él no es su papá. Ah, sí, tal vez no lo sea. Pero ¿y si sigue controlando todo desde la clandestinidad? ¿Ah? Charo, si no metemos a esa gente a la cárcel, van a seguir estafando a incautos como nosotros. Bueno, como yo. Tienes toda la razón, Raúl. ¿Pero qué podemos hacer? Gustavo Adolfo debe saber algo. Hay que interrogarlo. ¿Sí? Sí, Charo, hay que sacarle todo lo que sabe. ¿Qué es lo que sabe? No, 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 no. Charo, entiende, por favor, ponte en mi lugar. Me robaron todo. ¿Qué es lo que pasa, Raúl? Me han dejado la miseria. ¿Cómo lo que estamos así? Charo, por favor, entiéndeme. Ay, Raúl. Me quitaron todo.